Muy buenas chavales, es Gramello y estamos en Rameshitch Amigos, después de creo que unos 5 años desde que salió el operador de Mira Si, estaba mirándolo, 5 años, madrón señor Hoy voy a rehacer su guía ya que es muy necesario Porque, ostias, anda que no ha cambiado el juego en 5 años Pero bueno, a fin de cuentas el operador sigue siendo prácticamente igual Pero con alguna que otra cosita cambiada Así que bueno mi gente, para empezar, ¿Quién es Mira? Pues bien, es un operador español que salió en la temporada de Velvet Cell Con una habilidad llamada Espejo Negro Instale un cristal espejo antibalas de una sola dirección en paredes destructibles y reforzadas Puede ser reyectado para crear un agujero de disparo Como veis, en velocidad de 1 y salud de 3 Por lo tanto es un personaje tanque Y como muchos sabréis, Caramelo Pero es que este personaje está siempre vetado Precisamente porque es un personaje muy bueno Aunque obviamente tiene bastantes counters Pero antes de empezar con todo eso Agradecería un buen ratito de 4.000 likes Para más videitos y guías como estas Mi gente, aparecen los vídeos con un buen like Una buena suscripción En fin, ahora sí que sí, sigamos Vamos a ver directamente el equipamiento Y luego iremos a ver todo el personaje Porque tiene bastante chicha Tenemos dos armas principales Tenemos la Vector .45 ACP Y tenemos la Ita-12L Un subfil bastante rápido Y una escopeta que a cortas medias distancias destroza Como tengo equipado en este caso La Vector, como veis La .rojo B porque me merece así De cañones tengo el reductor de fogonazo Para evitar el retroceso vertical Aunque si queréis poner un suelizador Pues perfecto Porque tampoco tiene demasiado retroceso Y de empuñadura es la empuñadura en ángulo ¿Vale? Porque bueno, como ya he comentado Es un arma que tiene muy poco retroceso Y está bastante bien Ponerle en este caso con este Para que apunte mucho más rápido La Ita-12L Escopeta Por tanto, siempre láser Mira En este caso da bastante igual ¿Vale? Pasamos a las secundarias Tenemos tanto pistola como escopeta En este caso va a ser siempre recomendable Usar la escopeta Con esta mira Porque es su función No abrir rotaciones Trampillas Agujeros Ya que estamos hablando de un personaje Ancla Un personaje que es para jugarlo en punto Por lo tanto, no voy a mirar siquiera Ni las pistolas Tenemos por aquí, como veis El láser incluido Para que tengamos más precisión desde cadera Es un arma que como veis A muy corta distancia De basta ¿Vale? Tiene 70 de daño por impacto Así que está bastante bien Esto sí A mediana distancia Es una maldita castaña Pero bueno De dispositivos tenemos Tanto C4 como alarmas de proximidad Os recomiendo casi en el 90% de los casos Que tengáis un C4 Para hacer mejor uso de su habilidad Y ahora bien, mi gente ¿Cómo funciona realmente El espejo negro de mira? Pues bien Es un espejo Que se coloca en paredes reforzadas O sin reforzar Y es un cristal blindado Lo bueno de todo esto Es que este cristal blindado Desde la parte que se coloca Se puede ver todo hacia afuera Es como si fuera un cristal Y de la parte de fuera Hacia dentro Es un espejo ¿Vale? Porque no deja ver absolutamente nada De lo que hay de fuera dentro Ahí está su baza Que el enemigo En este caso Los atacantes No saben que hay detrás Exactamente de esta mira Porque puede haber una persona Puede haber varias personas Puede haber una persona Esperando con el C4 Justamente detrás Para tirarlo por ese agujerito Que acabamos de abrir O no puede haber nadie Y simplemente puede funcionar De distracción Por cierto La mira solo se puede colocar Desde un lado En este caso Si nosotros ponemos el refuerzo Podemos ponerlo desde ese refuerzo De hecho lo estaréis viendo justamente ahora Para que vosotros veáis Que solamente se puede poner la mira En el refuerzo como tal negro Si intentamos ponerlo por el otro lado No vamos a poder Esto es una de las reglas Que tiene así especial Para poder colocar una mira En un refuerzo como tal Y por cierto No, no se puede colocar En una trampilla Al menos de momento Nunca se sabe Pero de momento No se puede colocar en una trampilla Ahora bien mi gente ¿Cómo suele utilizar las miras? Porque si Tenemos dos miras por ronda Un error que comete mucha gente Es poner simplemente Una mira delante En un refuerzo Y no hacer nada Simplemente para tener nada Porque realmente no ves nada Lo que hay que hacer Casi en todos los casos Es poner una de las miras En una pared reforzada Justo pegada a una pared Que no lo está ¿Para qué? Para que tú en el momento Que veas un enemigo Justamente hagas ese prefire Prefire significa disparar Antes de ver O antes de que esté el objetivo Así como se va a sacar Todo el partido a la mira Ya que eso de poner Una mira normal Y luego otra Justamente al lado abierta No sirve absolutamente de nada Esto es muy de Cobre 8 Literalmente Así que eso casi nunca Es recomendable hacerlo Lo normal es Pared reforzada Mira en lo más pegado A la salida más cercana En este caso La salida más cercana Es la pared que no está reforzada Y justamente por ahí Podremos abrir un poquito Por arriba Para tirar un C4 En caso de que puedan Acercarse demasiado O no abrir ¿Vale? Porque tampoco hace falta Abrir en esa pared Que no está reforzada Porque tened en cuenta Que ellos no os ven Cuando disparáis Pero si estáis Con esa apertura abierta Así que os pueden ver Otra manera De normal se suele poner A altura de la cabeza ¿Para qué? Para que cuando tú Estás de pie Puedas ver perfectamente Lo que hay Pero también se puede poner A altura baja En este caso Para cubrirse En ciertas posiciones Ya sea porque justamente Si lo pones de pie Te pueden ver desde la ventana Si lo pones agachado No te ven entonces Mucho mejor También cuando tú Pones esta mira Agachada En una pared Sin reforzar Te puedes cubrir Tus puntos débiles Que en este caso Es la cabeza ¿Por qué? Porque tú pones esta mira A altura baja Te agachas Y te cubres todo Porque como es antibalas Sí que es cierto Que el enemigo Podría tirar un explosivo Y romper toda esa pared Y romper la mira O incluso dispararte los pies Pero tú tendrías la ventaja Porque tú la estás viendo Y ellos no Pero bueno mi gente Como ya he comentado Este es un personaje Ancla Es un personaje Para estar en puntos Es un personaje Para estar detrás de la mira Tenéis dos Y podéis poner los dos Donde os dé la gana Lo más aconsejable Es poner una de las miras Mirando hacia una bomba Y la otra mira Hacia otra bomba Y siempre intentando evitar Que el enemigo Se ponga a plantar Ya que en este caso Está para eso Una de las mejores posiciones Para ver justamente todo esto Es la posición de chalet Una posición muy típica La ponemos en esa pared Abrimos a la derecha Para que podamos abrir O hacer un pequeño Prefire por ahí Y ahí vemos toda la información De lo que tenemos delante Porque tenemos justamente Algo para lo que también Te ha hecho mira En este caso es Aparte de para matar Justamente haciendo eso Que hemos comentado De saliendo por una pared Que está sin reforzarte De igual Es piñando información Si que es cierto Que al principio he dicho Que no podéis meter Una mira por meter Pero si que es cierto Que hay veces Que es buena idea Meter esa mira En cierta pared reforzada Para ver información Ya sea Para poder hacer bandit trick Oye voy a poner una carga De cermed justamente a la izquierda Porque tú lo estás viendo Pues vale Pongo aquí el bandit Oye que vienen por aquí Vale pues hacemos esa información No es la principal función La de en este caso De mantener esa información Pero si que es cierto Que como tal De utilidad tenemos Para matar Como ya he comentado Para ver información Y en tercer caso Para disuadir Una defensa Donde esté situada Esta mira va a persuadir Y va a hacer que el enemigo Se lo piense dos veces Antes de atacar Por esa posición Ahora bien Que contestiene este personaje Para empezar Cuerpo a cuerpo Tú le puedes meter Un cuchillazo como atacante Y la puedes romper Como defensor también puedes Pero a ver Va a ser bastante absurdo Que tú a ti mismo Te rompas la mira Aunque si que es cierto Que si el enemigo Ha tomado el punto Y puede utilizar esa mira Así que es recomendable romperla Vale y hay dos maneras De romper esta mira Una de dos Pegándole un culatazo Al cristal Para que en este caso El cristal se resquebraje Y otra es rompiendo Justamente la bombona de abajo Que al romper esa bombona de abajo Tarda unos segundos En destruir Supercompleto Ese cristal Por tanto Desaparecería ese cristal Ahora bien ¿Cuáles son los contes como tal? Como ya he dicho El cuerpo a cuerpo Lo destruye bastante bien Así que no dejes que ningún atacante Se acerque cuerpo a cuerpo Otro sería el drone de Twitch Porque con el drone de Twitch Puedes romper esta mira Bastante fácilmente Ya que al momento Que tú le das a la bombona Con cualquier cosa Ya sea cuerpo a cuerpo Un disparo O en este caso El drone de Twitch Llamado Pichón Se derrompería Otro contra bastante fuerte Que tiene mira Es justamente la verticalidad ¿Por qué? Porque si tenemos un techo Justamente arriba Donde hemos puesto la mira Que es rompible Ellos pueden romper el techo Vengan la bombona Y adiós mira Igual pasa desde abajo Si tenemos un suelo Que es rompible Y los enemigos Vienen desde abajo Rompen el techo O en este caso Siendo defensores Rompen nuestro suelo Nos pueden abrir la mira Más contras que podáis tener mira En este caso Los hardbraters Ya sean Ibanas Y Ace Porque son hardbraters Que disparan O destruyen en las cosas Los refuerzos a distancia Si Vanna te pega Dos X Kairos Como mínimo Ya te destruirá El espejo por completo En este caso Si disparas justamente Al espejo Si disparas más abajo Va a romper la pared Si disparas más arriba Va a romper la pared Pero si disparas justamente En el espejo Va a romper la mira como tal Con Ace En este caso Con los Elmas Se ocurre exactamente igual Un consejo para evitar Que estos dos operadores Te destruyan justamente Tu mira es poner Inimidores Ya sea un Mote Un Bandit O un Kaiz Ya que en este caso No servirá absolutamente Ni Ace Ni Vanna Y por último Otro contra bastante fuerte Que tiene cuando tú pones La mira en una pared Que está sin reforzar Son ni más ni menos Que Sofía y Ash Sofía y Ash Te pueden destruir la mira Simplemente tirándote Un explosivo Tirándote un pepo ¿Por qué? Porque al destruir la pared Se destruye la mira completo Tened en cuenta Que la mira se pone O se coloca en una pared Si lo que lo está sujetando Se destruye Ella también Así que vamos a ir directamente A por los combos Con qué personajes Vuelen utilizar mira En conjunto Obviamente Al ser un refuerzo Reforzado En la mayoría de los casos Lo mejor es que esté O muteado O electrificado Con bandit O caíz Por lo que Una muy buena opción Para convear O para hacer de combo Con mira Es justamente Un mute Un bandit O un caíz Ya que si no pueden destruirte La mira a distancia Tendrán que acercarse Y aún así Con electricidad Le pegará ese chispazo En el momento En que le peguen Cuerpo a cuerpo Pero en fin Mi gente ¿Cómo utilizaría este personaje? Como ya os he comentado Tendría La vector Tendría en la escopeta Y tendría el C4 La mejor manera sería Como he comentado Justamente al principio Ponerlo en una pared reforzada Lo más pegado Al lado abierto posible En este caso El lado abierto Lo comentaré Ya lo he comentado Como el lado En el que no está Reforzada la pared ¿Para qué? Para que en el momento Que el enemigo se acerque Justamente Inclinarme Hacia uno de esos laterales Y disparar a través De la pared Que no está reforzada En algunos casos Va a ser también muy bueno Ponerlo justamente A la altura baja Como ya he comentado Abrirme justamente encima Y esperar a que el enemigo Este delante Para o hacer pre-fight Es decir Levantarme y disparar O abrirme el C4 Y justamente lanzarlo Yo lo utilizaría Obviamente yo siempre digo Que para utilizar esto De buena manera Hay que hacer pre-fight Es decir Salir justamente Disparando al enemigo Para tener más tiempo De relación que ellos Aunque es cierto Que hay que tener Cierta cabeza Hay que saber Cuando salir a hacer pre-fight Y cuando salir a disparar Porque obviamente El enemigo puede saber Que alguien va a salir Y puede hacer pre-fight Como por ejemplo Puedo estar viendo Ahora mismo de fondo Y hacer un caso Dije vale Voy a metearlo Le tiro este Selma Me escondo Voy a hacer como que tiro Otro y justamente le disparo Porque era bastante obvio Que a él me iba a disparar Porque él se pensaba Que yo iba a tirar el Selma Vale es decir El hacer pre-fight No siempre te garantiza Tener éxito con miras Porque el enemigo También puede hacerlo Así que pensadlo muy bien Cuando queráis disparar al enemigo Otro consejo Y además bastante importante Que esto lo veo siempre En rangos muy bajos Incluso en rangos intermedios También los veo Digo Que cojones es esto Es Amigos Las miras Ponerlas en una posición En la que Como ya sabéis Se rompe tanto a culatazos Como con la bombona Amigos No pongáis la bombona Mirando hacia una ventana Porque la persona que se asome A esa ventana Si es enemigo Porque va a ser enemigo Fácilmente Como te asomas a la ventana Y lo rompes No es una buena mira Siempre la mira Mejor dicho La bombona Tiene que estar escondida Del enemigo Vale siempre Es que estoy muy cansado De siempre ver Como la mira Se pone de espaldas A una puerta Que va hacia el exterior O va hacia el enemigo O una ventana Y es en plan ¿Por qué? O sea un personaje Tan importante como este ¿Por qué lo hacéis así? Siempre Digo siempre El consejo más importante Que voy a daros es La mira Ponedla en una posición En la que el enemigo No pueda ver su punto débil Si está pensando Poner en una posición Y estáis viendo Como Hostias Es que el enemigo Puede venir por aquí Por lo tanto Me puede ver la bombona Si pensáis eso Y va a ocurrir eso No lo hagáis Porque es una oportunidad Perdida De poner una buena mira Así que jugad con cabeza Esconded la bombona Pero bueno mi gente Hasta aquí la guía de mira Como ya he comentado Un buen ratito De 4.000 likes Para más videitos Como estos Y sin más Mira me parece un pedazo De personaje Y es por ello Que se veta tantísimo Este personaje Y eso que tiene Bastantes contes Pero obviamente Es un pedazo de personaje Amigos Un placer Un molesto Si no estás suscrito A que esperas Para suscribirte Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete! Chau! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!